En muchas ocasiones, un mensaje o una llamada. No se guarda nada el cuadro de Cacao, ayer con algunas variantes, pero esto inicia. Señoras y señores, tomen asiento y disfruten por Kexto. A mí se te da mucho la atención de la marca donde pone Kleiner, bien alta. Y se viene Salinas, Decker, que esté en la marca acá, no, Salinas. Salinas, papam, papam. ¡Golazo! ¡Salinas, gol! ¡Gol! 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 ¡De Cacao! ¡Grítalo, familia de Cacao! ¡Llega la primera! ¡Corazón al cielo, sí, señor! ¡Vaya ahí! ¡Cacao, jugada fórmida! Creo que Kleiner tendrá que ir a buscar al todo o nada. Tiro libre, mortal, directo al arco. ¡No! ¡No, no, 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 no! Se viene Kleiner de... ¡Papam, papam! Se viene el cuadro verde. Y esta es la mecha, pelota larga. Atención. pase, solo está en línea papam, papam, no, no no lo puedo creer cortita la mecha, juega con el 30 estoy hablando de Huila, incursiona Huila se viene Clindy, papam, papam se viene Valencia, va a levantar el centro a la olla, cuidado, se mete era Mina ahí quien llegaba la pilota, vamos a ver si llega Salinas, que se cambió de banda y llegó Salinas, que habilidoso que es Salinas le gana el duelo a Cafu Salinas, papam, 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 papam al flaco, no flaco, que hiciste flaco que hiciste flaco bueno y lo queda mirando Salinas que como tu decías, se cambió de lado a los ojos, señoras y señores, véanse a los ojos y es el momento del centro que va a la olla directo al arco era Walter Cia que intentaba de primera, luego de esta si lo contamos puede ser el empate que el cuadro de Clindy directo al arco, prefiere el centro el cabezazo, ahí está gol 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 declinidad llega el demoledor sí señor una celebración a los Balotelli llega como buen delantero cambio en Cacao y ya le confirmo el pertinente, Segovia, que lo buscaban directo al arco yay, 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 yay Jonathan Viteric se estrenaba Jonathan Viteric se estrenaba señoras y señores hay penales hay penales hay penales Llega la primera de Cacao Uno de uno Valkaizer, atención, directo al arco Al fondo de los piolines, señores y señores Atención, Molina Carrera directo al arco Fondo de los piolines, golazo Gol Al fondo de los piolines, se los cuento Valdemoledor Adentro, gol Gol Este es Figueroa Este es Figueroa Atención, Figueroa A la tapó Camacho La tapó Camacho La tapó Camacho Clini Depp al momento Está ganando esta serie de penales Bueno, Figueroa En esta ocasión fuerte abajo Remate al lado derecho de Camacho Que esta vez muy bien adivinado Y pasa a la siguiente fase Va directo al arco Señoras y señores Hay un clasificado Hay un clasificado, se llama Clini Depp Si señor Es Gualte Sea Termina con el suelo